Los platos de Marcelo Meña hablan por sí mismos ahora, 5 años formando parte de Rosario Cocina Ideas, hay que seguir sorprendiendo en cada aniversario. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos, nos sentimos más que contentos, muy orgullosos de pertenecer a este grupo. Pensar que nadie daba ni 5 cuando empezamos, hace 5 años atrás, y fíjate todo lo que hicimos fue realmente increíble. Vamos por la cuarta gala en la ciudad, bueno, la verdad que muchísimas cosas. Todas las intervenciones con la municipalidad, con la Secretaría de Salud Pública, realmente muy pero muy contentos, muy pero muy orgullosos de pertenecer a esta fundación. Y algo que se percibe por ahí, no solamente hacia adentro de Rosario, sino también hacia afuera, es que han generado esta noción de un frente común en la gastronomía rosarina y a funcionar también como embajadores, de los sabores del Paraná. Estamos tratando en lo posible, yo soy un precursor, hace muchísimo tiempo que lucho para que el pescado de río pase a la alta cocina, porque hay mucho pescado de río en Rosario, se utiliza muy bien, pero generalmente asado a la parrilla con algún chimi. Bueno, yo quiero llevarlo a alta cocina, de hecho hace años que lo estoy haciendo, y con la fundación me da la posibilidad de que el pescado de río trascienda las fronteras, porque en el resto del país hay muchos productos típicos como, por ejemplo, el cordero patagónico, los papines andinos, los frutos rojos del sur. Bueno, nosotros tenemos que luchar para que el pescado de río sea la vedette de Rosario. Ahí está, en el cumpleaños número 5, el deseo para el 6. Quinto aniversario. Mira, nosotros ya hicimos un montón de cosas, de deseos que teníamos y se cumplieron, así que estamos muy contentos. Teníamos el deseo de hacer lo que hicimos, por supuesto que vamos por más, y teníamos el deseo de tener un libro y lo tenemos gracias al gobierno de Santa Fe, que fue realmente impresionante la alegría que nos causó que el gobernador nos hiciera un libro a la fundación. Y los proyectos del año que viene es la televisión. Rosario Cocina Ideas va a trascender las fronteras, va a tener un programa propio que se llama Cocinando Ideas, y va a salir por el canal nuevo de Santa Fe, que lo está organizando el gobierno, por supuesto, de la provincia de Santa Fe. Y se va a inaugurar en marzo de 2015, y nosotros vamos a formar parte del canal, teniendo a cargo el programa de cocina. De hecho, ya estamos grabando, aunque nadie lo sepa, te lo cuento así como anticipo, ya estamos grabando por el interior de la provincia, vamos a viajar y vamos a recorrer toda la provincia grabando programas para el canal de Santa Fe. La verdad que estamos sumamente contentos, y no te digo, estamos muy orgullosos. Bueno, por supuesto que lo primero es preguntarte por lo que se siente participar de estos 5 años de Rosario Cocina Ideas. Y es una sensación increíble, la verdad que pasaron tan rápido, y cuando uno mira para atrás y hace como un pensamiento, un análisis de todo lo que logramos, es increíble. Es increíble como por la unión de los cocineros hemos logrado tantas cosas. Es una sensación realmente hermosa, maravillosa. Bueno, y en este cumpleaños de Rosario Cocina Ideas nos están volviendo locos cada uno con una presentación, con un plato. Contanos vos, ¿qué trajiste a la mesa? Bueno, hay una variedad increíble de cosas, y un poco la consigna era hacer las cuestiones a las brasas, las preparaciones a las brasas. Y yo en este caso hice un ceviche, una transgresión, porque el ceviche generalmente es pescado crudo, y yo lo trabajo con pulpo. Y el pulpo primero lo cociné a las brasas, entonces después lo combiné con cebollas moradas, con choclo, con ajíes, con un poco de picante, cilantro, jugo de limón y aceite, e hicimos un ceviche medio ahumado, que quedó con un toque a las brasas. Fabuloso, súper fresco, especial para esta época. Al cumplir cinco años uno dice enseguida, si tuvieras que pensar ya en un deseo para el sexto año, ¿qué se te cruza? Y bueno, que todo sea igual y que se sube más gente y que sumemos haciendo proyectos, especialmente para la sociedad y para transmitir un poco esta cuestión que la alimentación no es solamente el placer de comer, sino hay una cuestión base, que es la base de la sociedad y que debe fortalecerse. Ya conocimos de todos los logros, los objetivos cumplidos de Rosario Cocina Ideas, queda por supuesto conocer tu sensación en este cumpleaños número cinco. Es un inmenso placer, orgullo y mucha, pero mucha felicidad. Siempre digo que, bueno, después de todo este tiempo de estar juntos, digo que se puede, ¿sí? Muchas veces he escuchado cuánto durará, ¿sí? Pero se puede, va a durar por siempre, ¿sí? Porque somos un grupo de apasionados. ¿Vos me preguntás el objetivo? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Hasta lúdico, ¿sí? Trabajamos duro, porque hoy es disfrute. Pero cuando vamos a hacer algún trabajito con los chicos, ahora trabajamos con el grupo de Fundación El Desafío, un trabajo serio, un trabajo donde había que participar durante ocho meses, pero con mucho placer y creo que dejando eso, hasta uno deja a la familia, ¿no? Un ratito, un ratito como para disfrutar de esta fundación. Ahí está, y ahora para hacernos agua la boca a todos, contanos qué vamos a probar. Bueno, vamos a comer unos pinchos, ¿sí? Ustedes van a comer unos pinchos, que son unas broyettes de langostinos, ¿sí? Unos langostinos gigantes, divinos, que van a estar combinados con los chipirones, que son los calamarcitos, con mejillones, con espárragos y champiñones. Sí, todo en el mismo palito. Después va a haber una ensaladita, que yo le puse un mix de herbáceos, y va a haber en el mismo plato un tomate confit pequeñito, un cherry, y va a haber también una salsita tipo tártara, y también va a haber unos pepinos curados, y va a haber unos crocantes, y bueno, y a disfrutar, hoy está para disfrutar. Cinco años de objetivos cumplidos, y de sueños cumplidos, y también de un montón de cosas que hicimos que yo ni pensaba, ni me di cuenta que nos pasaron, pero nos pasaron cosas maravillosas. Uno notó enseguida este acento solidario de Rosario Cocina Ideas, y esta forma de irse conectando con la sociedad que tiene su vuelta. Y creo que es la única forma de llevar la gastronomía, ¿no? La alta cocina a los lugares donde no llegaría, y transformar esa alta cocina en cocina de todos los días. Y eso es lo que nosotros fuimos haciendo en estos últimos cinco años. Desde la Semana Gastronómica, la Gran Gala de Rosario, las actividades en los barrios, en los parques huertas, en las plazas, en un montón de lugares, en nuestro libro, en el canal Santa Fe, donde vamos a tener nuestro propio programa. Creo que son muchísimas las cosas. Si tuvieras que mirar, llegaste a los cinco años, junto con Rosario Cocina Ideas, toda la fundación, y si tenés que mirar de ahora en más, ¿qué objetivos van quedando ahí por delante? Por un lado puedo decir misión cumplida, porque era uno de mis sueños, juntar a los cocineros de la ciudad. Creo que hay algunos cocineros más que tenemos que invitar. Y por supuesto, bueno, nuestro objetivo en el 2015 es fundar la Casa de la Gastronomía de Rosario en un lugar que nos va a ceder la municipalidad, algo que venimos trabajando ya hace un año con la Intendenta. Así que, bueno, que espero que se concrete y que la ciudad tenga un lugar donde la gastronomía sea protagonista y donde aquellos visitantes ilustres, llamémosle que vienen de afuera, puedan tener un lugar donde disfrutar nuestra comida. Uno por ahí, a través de Rosario Cocina Ideas, conceptualmente empezó a tener la noción de un frente gastronómico unido. Es como que tomó entidad la gastronomía de Rosario. ¿La casa le va a dar un lugar físico? Claro, eso es lo que nos falta, un lugar físico. De todos modos, cada uno siempre aporta su casa, su restaurante, su escuela de cocina, donde sea, para que nos podamos reunir y podamos llevar a cabo las acciones, ¿no? Pero tener un lugar físico propio, creo que también nos va a cerrar mucho más como núcleo. Y más allá de protagonismos, creo que lo importante es eso, ¿no? Cuando te sacás los galones y trabajás codo a codo, que es lo que hacemos entre todos para la ciudad, nada más que para la ciudad. ¡Gracias!